R de Éxito, episodio 201. Yo nunca me imaginé que íbamos a tener de pronto tantas sedes y tantas niñas haciendo pestañas. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, One Funnel Away Challenge, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020, regístrate hoy, recetadeléxito.com, diagonal, reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal, reto. Muy contento porque estoy con María Isabel Marín desde Medellín, Colombia. María Isabel, ¿lista para la parrilla? Lista para la parrilla. María Isabel Marín es fundadora y directora de The Room Lashes y Lashes. Tiene como filosofía ofrecer al cliente un diseño de mirada que busca ser inolvidable gracias a su variedad de productos, ya que es uno de los pocos salones que utilizan extensiones de pestaña de seda hipoalergénicas, las cuales son cruelty free y están elaboradas para lograr un look completamente natural y personalizado. Es distinguido por ser el lugar preferido para celebridades como la modelo empresaria Daniela Ospina, la influencer Daniela Salazar y la ex reina de belleza Adriana Tarut, entre otros. ¡Wow! Bienvenida María Isabel. Amplía un poquito esa presentación que te acabo de hacer y comparte con nosotros algo curioso, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, de tu vida personal. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá en este podcast espectacular del éxito, que me encanta hablar del éxito porque no solamente el éxito está en el dinero y en lo que tengamos material, siempre lo he dicho, sino que el éxito está en la pasión, en la pasión que le pongamos a lo que queramos emprender. Aparte de todas esas famosas que a nosotros nos visitan en todas las sedes, lo más importante son también las clientas. Las clientas para nosotros, la verdad, hacemos que ellas vivan una experiencia única en The Room Lashes and Lashes, en cualquier sede que tenemos a nivel nacional y la única sede que tenemos en Miami. Y también hace parte como de nuestra vida, de nuestra pasión. Y algo de ti, algo que no sepamos, que la mayoría de la gente a tu alrededor no sepa de ti, algo curioso, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué puede ser? No, pues estoy casada hace 21 años, tengo 43 años, la gente no sabe mi edad, pero no piensa que tengo tantos. Definitivamente, definitivamente nos luce como si estuviese como unos 10 menos. Ay, gracias. Bueno, tengo 43 años, tengo una hija hermosa que tiene 9 años, que se llama Miranda, mi esposo también hace parte de este proyecto tan lindo que se llama The Room Lashes and Lashes y tenemos una... Somos muy buenos socios, somos una sociedad enamorada de cada uno y enamorado de lo que hacemos. Qué bien poder hacer ese binomio, ese equipo con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, mi gente de éxito. Ahora, antes de entrar en el meollo de este asunto, de hablar de negocios y tal, estamos como si estuviésemos ahora mismo en Medellín, en tu café favorito, tomándonos un tintico y te quiero preguntar, ¿tú recuerdas algún plato favorito cuando eras niña que preparaban en casa y te encantaba? ¿Cuál era? Huevos revueltos con arroz y con arepita tostadita y con chocolate. ¡Uy, qué sabroso! ¡Eso era delicioso! Me imagino. Yo he escuchado algo así, pero hay quienes también le ponen arriba ketchup o salsa de tomate. Sí, ketchup, exacto. Salsa de tomate. O también huevitos, huevitos revueltos con madurito. Mi papá los hacía súper. Así empezamos este episodio y te quiero preguntar ahora sí entrando en materia de emprendimiento, de tu área de genio, tu zona de éxito, María Isabel. De todas tus destrezas, de todo tu conocimiento, de toda esa área que dominas, ¿cuál podrías seleccionar o elegir como tu mayor fortaleza? ¿Qué es lo tuyo? Bueno, para mí el liderazgo. El liderazgo es muy importante. O sea, si tú eres un buen líder, yo creo que tienes el éxito ya listo porque tratas de tener liderazgo en todo, en tu familia, en tu entorno laboral, con tu gente, que tus personas y tus niñas que estén alrededor. Por ejemplo, en el caso mío que trabajo con mujeres, nosotros tenemos casi 35 niñas trabajando, cabeza de familia, cabeza de hogar. Y ser líder de estas niñas ha sido algo muy lindo. Ha sido algo muy lindo porque hacen parte de tu vida, de tu ser. Ellas son tu familia prácticamente. Son tu familia porque pasamos casi 8 o 10 horas diarias juntas. Así estemos en todas partes de Colombia, ¿cierto? Pero igual estamos conectadas y todo el tiempo tener ese liderazgo para mí es importantísimo. Ahora, fíjate, el liderazgo. Liderazgo, somos emprendedores y tenemos que generalmente liderar algún equipo de personas o liderar proyectos y ese es tu fuerte, ese es lo tuyo. ¿Podrías compartir un tip específico que gente de éxito pudiera llevarse hoy de María Isabel Marín? ¿Cómo se lidera hoy en día? ¿Cómo se logra ese liderazgo? Un tip práctico. Que hay que tener como base, tener un entusiasmo y que ese equipo sea para ti y que estén haciendo lo mismo, que trabajen en equipo. Que ese entusiasmo y que esas metas que tú quieres cumplir, ellos también las quieran cumplir. Ahí tienes un buen equipo y ahí haces un buen liderazgo. Definitivamente. Ahora, María Isabel, háblanos un poquito de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo mercadeas? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Mi modelo de negocio es muy básico, o sea, es muy sencillo. Con la marca empezamos hace cinco años y haciendo extensiones de pestañas llevo diez años. Nosotros tenemos franquicias, vendemos franquicias. Ya tenemos ocho sedes a nivel nacional y una sede a nivel internacional. Y entre estas sedes están las franquicias. Tenemos tres franquicias. Acá mismo en Medellín, que tenemos varios sectores en Medellín. O sea, aquí en Medellín estamos como, a ver, no sé cómo lo llames tú allá. Es como si fueran municipios. Ahora este es un negocio físico. Obviamente el cliente final tiene que ir a cualquiera de estas instalaciones y le ofrecer esa revista o ese menú de todos los servicios que tienes para esa clienta, ¿verdad? Para los flashes, ¿verdad? Y todo eso. Pero ¿cómo lo mercadeas? ¿Tienes algún tipo de mercadeo en línea o todo es en radio, televisión, vallas? ¿Cómo mercadeas un negocio como este hoy en día? Bueno, nosotros estamos en las redes sociales y siempre ese es el mercadeo principal. Tenemos en Instagram, la o mercadeamos mucho en Facebook y también en algunos programas de televisión locales que hay dentro de Medellín. Cogemos cada ciudad, ¿cierto? Digamos Medellín, entonces nos centramos en Medellín, hacemos publicidad en un canal que sea del mismo espacio. Nos invitan a programas, damos regalos, la gente se emociona, nos llaman, etcétera, etcétera. Si estamos en Bogotá, hacemos lo mismo. Llamamos muchas influenciadoras, muchas personas famosas que les gusta nuestro trabajo, les regalamos el trabajo y ellas siguen promocionando. O sea, es un gana y gana por parte y parte. O sea, la influencer como tal, ella se lleva sus bonitas pestañas durante un año y nosotros recibimos de parte de ellas pura publicidad. O sea, eso es algo que lo hacemos hace mucho tiempo y nos ha funcionado. Y lo mismo en Estados Unidos. Entonces, cogemos como las personas más influyentes que haya en el sitio, en el lugar donde estamos y sacamos adelante como el proyecto de mercadeo y también lo hacemos mucho por Instagram y por Facebook. Excelente. Ahora, María Isabel, como emprendedora, cuéntanos un momento eureka que hayas tenido, dónde nació la idea, cómo se te ocurrió, si es este el que quieres compartir esta eureka o alguna eureka que hayas tenido como emprendedora. Dibújanos el escenario para vivir nuevamente contigo esa historia. ¿Qué pasó? Bueno, yo comencé hace 10 años, como les dije, en una peluquería que tenía con una amiga. Y ahí empezó como el cuento de hacer las pestañas, de hacer las extensiones, de sacar adelante como todo el sueño que tenía yo. O sea, mi sueño era algo muy pequeño. Mi sueño era tener una sede y tener dos camillas y dos personas trabajando. Yo nunca me imaginé que íbamos a tener de pronto tantas sedes y tantas niñas haciendo pestañas, ¿cierto? Y que de pronto fuéramos una marca ya un poco más reconocida. Realmente ese era mi sueño. Y cuando ya empezó como el sueño de verdad materializarse y hacerse más grande, pues yo no lo podía creer, ¿cierto? Pero todo empezó así. Empezamos haciendo pestañas y haciendo muchos sacrificios. Porque yo ya te conté que tengo una niña de nueve años, pero en ese tiempo Miranda estaba recién nacida y era muy poquito lo que yo la podía ver. Entonces mi esposo me ayudaba, me ayudaba mi mamá, me ayudaba mucha gente como para yo poder materializar ese sueño. Y decía, esperen que esto va a funcionar, esperen que esto sí va a funcionar. Y ya funcionó y ya, gracias a Dios, se pudo materializar y no solamente yo. O sea, eso viene un sinfín de personas y amigos y familiares que nos ayudaron a sacarlo adelante porque por eso se crearon las franquicias. Ahora, fíjate, la mayoría de las lecciones normalmente, en todos los aspectos, pero en este caso en particular de emprendedores, la mayoría de las mejores lecciones vienen de los momentos más difíciles. De ahí aprendemos muchísimas cosas. Cuéntanos lo que no sale normalmente en las redes sociales. ¿Cuál ha sido el momento más difícil o el reto más difícil que has tenido como emprendedora? ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Por qué estabas tan preocupada? Cuéntanos esa historia. Siempre un emprendedor va a tener el qué pasó o qué está pasando. O sea, todo el tiempo estamos en esa lucha por sacar una marca adelante y por sacar adelante nuestro sueño. Me afecta un poquito las personas que empiezan con nosotros y de pronto, ¡pum!, se van. O sea, como por arte de magia, se van. Por ejemplo, de pronto, de una familia, una familia, pues, que éramos así, súper unidas y siempre estuvo conmigo al lado, haciendo, pues, como todo. O sea, era mi mano derecha, mi sueño. Y de alguna u otra manera ella tuvo que ir a hacer sus sueños en otra parte y tuvo que ir a luchar por su familia y por todo eso. Y creo que eso sí me afectó mucho. Me afectó un poquito, pues, y tuve hasta duelo y todo. O sea, como si me hubiera muerto un familiar. Claro, claro, porque era una pieza, una clave, ¿no? Sí, era una pieza clave en el camino y todo el tiempo, pues, como conmigo. Y cuando ya esa persona se tiene que ir y yo no la quiero dejar ir, pero se tiene que ir, entonces ahí es cuando tú empiezas a aprender y a dejar y a soltar. ¿Y cuál fue la mayor lección que te quedó de eso? No podemos pretender que las personas se van a quedar con nosotros toda la vida, ya que las tenemos que dejar volar y dejar hacer sus sueños. ¿Cómo dejas que corran las cosas? Porque hay como un apego, se forma como ese apego, ¿verdad? Sí, se forma el apego, se forma el apego de todos. O sea, no solamente por ser un familiar, pero también por ser una persona cualquiera, un amigo. O sea, todas esas personas que empezaron conmigo y que ahora no están, fueron realmente muy duros dejarlas ir. ¿Cómo logra uno ya no llorar? Igual sigo llorando, o sea, no voy a decir que soy ya el corazón duro, súper, súper guau, no. Pero ¿cómo logra uno eso? Aprendiendo a que las personas están de paz. O sea, tienen un momento especial para ti, tienes que aprovechar ese momento de sacarles todo lo que ellos pueden darte en ese momento y ya. Y cuando ya se tienen que ir, se tienen que ir. O sea, hay que cerrar los ojos y decir chao, gracias, echarles la bendición, decirle uno gracias por todo lo que me enseñaste y listo. Lo cierto es que, mi gente de éxito, el show continúa. Tenemos que, como dice María Isabel, ok, lloramos y aprendemos también a dejar que siga corriendo el agua porque cada quien también obviamente tiene que seguir sus propios sueños y todo eso, pero el show continúa y tenemos que seguir haciendo nuestro emprendimiento, seguir adelante. Ahora, vámonos al otro lado de esta comelona, María Isabel, y cuéntanos cuál ha sido el momento más sabroso. Un momento en particular, porque sé que has tenido muchos, ¿verdad? Un momento el más sabroso que has tenido hasta ahora como emprendedora. ¿Por qué estabas tan contenta con esa sonrisa de oreja a oreja? Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, cuando uno lucha como por el sueño, o sea, hay muchas personas que tienen la posibilidad de sacar adelante su sueño y tienen su dinero y tienen de pronto la forma de ya montar una cosa muy bien montada. Tienen, digamos, en el caso mío, sus camillas, sus lámparas espectaculares. O sea, tienen la posibilidad en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ese momento para mí no pasó. O sea, para mí fue desde el principio. Cuando yo empecé con The Room Lashes, o cuando empecé en la peluquería que te conté con mi amiga, yo tenía un espacio muy pequeño. Y la camilla que tenía era de segunda, o sea, era barata, era una silla barata, era algo que yo volteaba la cabeza y no tenía cómo. Las clientas cuando entraban, entraban gateando porque no teníamos un buen espacio, ¿sí me entiendes? Entonces, la sonrisa mía de oreja a oreja fue cuando pude salir de ese pequeño espacio y estar en un local yo sola. Cuando empecé con mi marca The Room Lashes and Lashes hace cinco años. ¡Qué emocionante! O sea, yo hace, sí, yo hace diez años pongo pestañas, pero hace cinco tengo la marca. Entonces, el día que yo pude materializar ese sueño, ese día tuve mi sonrisa de oreja a oreja. Y cada que va pasando los años y cada que va pasando algo, vamos teniendo algo nuevo en The Room. O sea, ya no tenemos camillas, sino que primero teníamos unas camillas también de segunda, súper raras, súper antiguas, y ya después pasamos a unas camillas súper bonitas. Y ya después de las camillas súper amplias y súper cómodas para hacer las pestañas, pasamos a unas sillas que reclinan. Entonces, cada momento que pasa y cada que tenemos un logro, es una sonrisa de oreja a oreja siempre, o sea, todo el tiempo. Mi gente de éxito, una tremenda enseñanza que nos deja María Isabel, porque sé que a mucha gente que está emprendiendo le preocupa o los frena el hecho de que las cosas tienen que estar perfectas, tenerlo último de una vez. Y no necesariamente es así, hay que empezar a dar el paso, si tiene que ser una mesa, como en este caso, de que haya sido usada, pero dar el paso porque ningún barco puede ajustar su curso hasta que no zarpe, hasta que no arranque. Hasta que no arranque, sí, es verdad. Entonces, excelente. Te pregunto, María Isabel, ¿te gusta el picante? No. ¿No te gusta el picante? No me gusta el picante. Te deseo suerte, te deseo suerte. Vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. Se llama One Funnel Away Challenge. Durante este reto de 30 días, vas a aprender las habilidades necesarias para crear estratégicamente productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate hoy. Recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, en recetadeléxito.com diagonal reto. Recetadeléxito.com diagonal reto. Usualmente, como emprendedores, queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero María Isabel, sabemos que eso no funciona. Bueno, mi pregunta es, ya conocemos tu mayor fortaleza. ¿Cuál dirías es tu mayor debilidad como emprendedora? El amor que le meto a la gente. Esa es mi debilidad. ¿Verdad? Ok. ¿Una persona que admiras y por qué? Una persona que admiro. De pronto, Walt Disney, que es como tan... A mí me gustan mucho las frases de él. Me gustan mucho las frases de Walt Disney. ¿Por qué? Me parece que no dejó perder su mundo de niñez y por eso triunfó. Entonces, creo que todos tenemos que tener ese espíritu en algún lado. ¿Una aplicación que tengas en tu teléfono o en tu computadora que quisieras recomendar a gente de éxito? Instagram. ¿Cuál es tu siguiente gran paso? ¿Qué es eso que te quita el sueño por las noches? Estar tranquila con mi esposo, mi niña, en una playa, en una casa divina que tenga el mar al frente. Eso me quita el sueño porque lo quiero hacer rápido. Allí está esa meta. Súper, súper motivadora. Ahora, ¿recuerdas cuál fue tu primer emprendimiento? Sí, hacía pulseritas. Me iba para una parte acá en Envigado donde se mantenían los hippies. Entonces, ellos se mantenían como en una calle y esa calle la cerraban para que ellos hicieran sus cositas manuales y yo soy muy manual. Entonces, yo me iba para allá a que ellos me enseñaran a hacer pulseras. Cuando estabas en estos momentos de dar el paso, de emprender, de empezar un nuevo negocio, ¿qué era lo que te detenía o lo que te hacía dudar de dar el paso y cómo lo venciste? Me hacía dudar el no tener algo económico para sacar adelante ese paso, ¿me entiendes? O sea, uno vivir el día a día, el día a día. Entonces, me hacía dudar y paraba y emprendía muchas cosas. Yo hacía pulseras, repartía volantes, hacía camisetas bordadas, hacía faldas bordadas, vendía una cosa, vendía la otra. O sea, desde muy pequeñita yo siempre he sido como así porque mi papá fue muy vendedor. Entonces, yo también quería, tenía como ese espíritu de ventas y de todo, pero algo me frenaba, algo me frenaba. Y yo creo que era eso, el uno sentirse como de pronto en ese tiempo solo, no tener a alguien que lo empujara a uno a sacar ese sueño adelante. Pero afortunadamente somos muy bendecidos y ahí ya llegan esas personas que te van a ayudar y que te van a ayudar a sacar el sueño adelante y que creen en ti. Y que te dicen, sí, sigue, sigue, sigue. Porque es que las personas que están alrededor tuyo diciéndote que no te va a funcionar, esas personas no tienen que estar en tu mundo. Definitivamente. Mi gente de éxito, el emprendimiento puede ser una carrera bien solitaria, pero es nuestra tarea rodearnos de las personas indicadas para que realmente nos ayuden a sumar y a dar esos pasos tan importantes. Ahora te pregunto, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido, María Isabel, como emprendedora? Eres capaz, hazlo, sigue todo el tiempo. Mi mamá, mi esposo, muchas personas me lo dijeron y siempre, o sea, siempre, nunca se me olvidan esas palabras porque igual todo el tiempo vas a tener decaídas también, no siempre va a ser éxito, éxito y felicidad, ¿cierto? Como emprendedor siempre vas a tener muchas cosas difíciles que pasar y muchas veces he querido renunciar también a este sueño. Entonces es válido también decir, no quiero más, pero no, pero me acuerdo de todas esas palabras y recuerdo cómo empecé y tengo que seguir adelante porque de mí dependen muchas personas también. Qué bien, fíjate, un hábito, María Isabel, o tu hábito de oro, el que te ha ayudado a lograr más cosas concretas, el éxito, ¿cuál es ese hábito? Siempre estoy pensando en mi sueño, entonces el hábito mío es pensar en The Room, todo el tiempo. Enfocada, hiper enfocada. Enfocada, enfocada con creatividad, con pasión, con éxito, con miles de cosas, o sea, todo el tiempo quiero estar haciendo de todo por The Room. Un libro que te haya impactado, María Isabel, que quieras recomendar a gente de éxito. Bueno, les recomiendo un libro, Detalles que enamoran, de David Gómez, es espectacular. Ahí vas a aprender a manejar los clientes, uno tiene que aprender a manejarlos, porque uno, a veces, cuando ya uno está arriba y siente que lo está haciendo bien, viene alguien y te dice que no lo estás haciendo bien, y esos son los clientes. O sea, el cliente es el mayor crítico que tienes, pero también es el mayor valor que tiene tu empresa, porque él es el que te saca adelante tu empresa. Y a esa persona, a ese cliente, lo tienes que enamorar, lo tienes que enamorar de muchas maneras, y este libro a nosotros nos enseñó demasiado. Y yo admiro mucho también a David Gómez, él es otro que admiro demasiado. Para que lo busquen, si no lo conoces, búscalo. Se llama David Gómez, y es un emprendedor impresionante. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido de valor en formato de audio, así como estos podcasts, por eso me uní a Audible o Audible de Amazon, así que si todavía no lo has hecho, puedes ir a recetadeléxito.com y tener tu primer audiolibro totalmente gratis. Simplemente vas a recetadeléxito.com, diagonal, audiolibro, y buscas el audiolibro de tu preferencia. El primero es totalmente gratis. Ahora sí, mi gente de éxito y Marisabel, llegamos a el plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Cuando te preguntas, pero, ah, Marisabel, ¿cómo fue que lo hiciste? Yo veo que ahora tienes esa cadena y tienes franquicias y has hecho todo esto. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la receta? Bueno, tú le puedes decir, mira, escucha la entrevista que me hizo. La entrevista, exacto. El chispeado en recetas del éxito. Y ahí lo cuento todo. Ok, dice así. Somos el producto de todo lo que hemos vivido, lo que hemos hecho en nuestra vida. Por un momento, quítate el traje de Marisabel Marín y ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Pero hoy te escucha hablando acá con el chispeado en recetas del éxito, hablando con esa emoción y con toda esa pasión que cuentas tus historias, ¿verdad? Y dice, voy ahora sí a dar el paso. Ese era el empujón que yo necesitaba. Te pregunto, si se va todo, Marisabel, pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy. ¿Podrías enumerar los pasos específicos, claros y prácticos que María Isabel Marín haría si tuviese que empezar desde cero hoy? Lo primero, si se me va todo este sueño, que muy posiblemente puede pasar, ¿cierto? Eso uno sube y vuelve y baja, sube como palma y cae como el coco. ¿Qué vamos a tener? Primero, vamos a tener creatividad. Hay que crear en el sueño. Hay que crear un sueño. Hay que crear algo para que tú vuelvas a salir adelante. Y si lo tienes, hazlo ya. O sea, no puedes esperar. Porque es que es verdad, el 85% de las personas no les gusta ir al trabajo. Ahora tenemos que trabajar para que nos guste a nosotros y que todo lo que nos llegue sea válido y que nos guste que nos estén dando plata por lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces, primer paso para emprender para mí es tener una creatividad, es tener una idea y a partir de esta idea empiezan a surgir los proyectos. Tener esa creatividad. Segundo, hay que meterle pasión. Una frasecita, si amas lo que haces, el éxito llega solo. Para tener éxito hay que tener las metas claras y tener esta pasión. Y trabajar súper duro, porque hay que trabajar muy duro para poder lograr lo que tú quieres. Así sea una cosa o varias cositas que tengas en mente, pero hay que trabajar muy duro. Lo tercero es la visión. Hay que tener un enfoque, enfoque de algo. Un enfoque de algo seguro. Que tú sepas que eso la va a sacar del estadio. O sea, eso es lo que tú vas a tener. El enfoque diferente a las demás personas. Es el diferencial que vas a tener para que esta persona como cliente empiece a ir donde ti a hacerse las cosas o a ser un buen proveedor o no sé. El cuarto es el liderazgo, lo que dije ahora. Tener la habilidad de influir en un equipo para que este equipo sea y se direccione siempre como tiene que ser, porque va contigo, van detrás de ti cumpliendo las metas que tú quieres tener. Quinto, la paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Paciencia con la familia, paciencia con las clientas, paciencia con los empleados, paciencia con el mundo, porque este mundo está muy volátil y hay que tener paciencia. Sexto, confianza en ti. Tienes que tener esa confianza en ti y confiar en que tu producto, en que tu sueño, en que tu enfoque, en que tu pasión y que tu creatividad es la que va a funcionar. Si empiezas como a dudar, ay, no, es que no sé esto, no me gusta, ahí no vas a tener nada, hay que tener confianza. Séptimo, la responsabilidad. Muy responsables de todo lo que hagas, de todo lo que digas, de todo lo que haces. Y el octavo es ser muy receptivo. Tú tienes que recibir, es importante que recibas, que recibas de todas estas personas que te dije ahora desde el principio que estuvieron contigo y te dieron algo y que se fueron y que ya no están y que los lloraste y que, o sea, recibir en el momento que es lo de ellos es súper importante y recibir de todo el mundo todo. Y por último, el amor. El amor que le pongas a esta pasión y a este sueño es también súper, súper importante. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Marisabel Marín. Ya saben dónde conseguirla paso a paso o simplemente vas a recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe María Isabel Marín y vas a tener toda esta receta espectacular de ella con todos los enlaces. María Isabel, podría estar todo el día aquí hablando contigo de lo emocionante y esa montaña rusa que es el emprendimiento, pero no tenemos todo ese tiempo. Y entonces te pregunto, ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo con lo que haces? Luego, una frase de éxito y nos despedimos. Bueno, la mejor forma de conectar conmigo es que me sigan en las redes sociales. Los invito a que conozcan nuestra página web. La página web es www.theroomlashesylashes.com. Ahí pueden encontrar todo lo que hacemos. Van a ver galería de fotos, van a ver los productos que vendemos. Nosotros tenemos productos propios también para el cuidado de las pestañas. Hacemos curso, tenemos academia de aprendizaje para pestañas. Todo eso. También pueden encontrarnos en Instagram como arrobaroomlashesylashes, Facebook como The Room Lashes and Lashes. Entonces ahí está todo, todo el tiempo me pueden ver a mí ahí porque yo todo el tiempo estoy haciendo historias, estoy hablando con la gente, estoy súper conectada como con todos por video y me pueden escribir, me pueden preguntar. Excelente. Bueno, mi gente de éxito, ya sabes, puedes conseguir a Marisabel Marín y lo que hace en su página The Room Lashes y Lashes.com, en Facebook como The Room Lashes y Lashes y en Instagram Room Lashes y Lashes. Así que ya lo sabe. Marisabel, quiero darte las gracias por tu tiempo, por compartir un pedacito de ti, de tu historia, de tu jornada como emprendedora, en todo esto tan emocionante. Que no sea la última, será hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Fue muy, muy, muy ameno estar contigo hablando, conocerte, súper especial. Y bueno, y les digo la frase, consigue una buena idea y quédate con ella, pero trabaja en ella hasta que se haga realidad. Excelente. Bueno, mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Hoy visita recetadeléxito.com para los enlaces a todo lo que compartió Marisabel Marín con nosotros en el día de hoy. Simplemente vas a recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe María Isabel Marín y tendrás toda esta información, su receta, su página, sus redes sociales, todo lo que nos comentó en el día de hoy. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, Ale. Mi gente de éxito, no puedes generar dinero constantemente si no tienes un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, en su reto One Funnel Away Challenge, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020, regístrate hoy en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.